Cicerone, es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. Amigos, continuamos con más Cicerone. Les recordamos que para marzo tenemos un viaje a Europa Clásica. Tres semanas realmente formidables, en donde comenzaremos por Madrid, visitando España, sus principales ciudades. Y nos desplazaremos hacia lo que es justamente Francia, para conocer sus ciudades más pintorescas, más icónicas. Y desde allí descenderemos hacia Italia. Pasaremos por el norte y llegaremos a Roma en un viaje totalmente imperdible. No cabe duda de que la capital de Francia es una de las ciudades más bellas y atrapantes del mundo. Desde el largo reinado de Luis XIV, el Rey Sol, hasta la modernización y ampliación llevadas a cabo por Heussmann y Napoleón durante el segundo imperio de lo que fue el siglo XIX. En este momento París se convierte en una gran urbe, moderna y grandiosa. Y desde entonces no para de recibir visitas de todo el mundo. Nuestro hotel está en el centro de la ciudad. Está en una región central, cerca del Puerto de la Luna, que es un patrimonio histórico también por la UNESCO. La gente puede disfrutar la noche en la ciudad, puede disfrutar ahí al centro. Nuestro hotel tiene una estación de metro a 200 metros del hotel, el nuevo hotel Port de Bagnolet. Y entonces la gente puede ir hasta el centro. ¿Y qué vemos en el centro? Y en el centro la gente puede hacer lo que yo siempre aconsejo es siempre hacerlo la Torre Eiffel por la noche, que está toda iluminada. La gente tiene mucha emoción, debe conocer la Torre por la noche, saca las fotos para poner mi Facebook, todo eso. Entonces la noche es libre. Al día siguiente, por la mañana, salimos a Versalles, hacia Versalles, el famoso Palacio de Versalles, que fue construido por Luis XIV, el famoso rey Sol, entre 1668 y 1682. La residencia de los reyes franceses, Luis XIV, Luis XV y Luis XVI. Luis XVI pierde la cabeza en la Revolución Francesa, el palacio se queda cerrado por los revolucionarios franceses en la Revolución Francesa. En 1837 se reabre este palacio como un museo. Esta enorme torre de hierro que se construyó a finales del siglo XIX como parte de una expo universal tuvo importantes cuestionamientos de la sociedad parisina de la época por considerarla un mamotreño. Así de simple, lo que es cierto es que el devenir de la Primera y la Segunda Guerra Mundial le dieron la oportunidad de convertirse en la torre de comunicación mejor ubicada de Europa y de allí en más, un monumento apreciado que simboliza, como ningún otro, el carácter francés. París es famosa por su cultura, rincones únicos y de una elegancia que compite día a día con la sencillez de lo cotidiano. Si pensamos en un segundo en las imágenes de París, la Torre Eiffel, con seguridad, la postal monumental que tiene esta ciudad. Y para nosotros una visita obligada por lo que siempre subimos para disfrutar de una vista panorámica única que presenta esta ciudad. ¡Gracias! 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 En 1726, también la avenida que hace el trazado justamente aquí, adquirió esa característica que nosotros podemos ver, atravesando justamente los campos de Jean Célicet. Se realizó justamente la remodelación que la dejó como la ven actualmente. Esta es la zona más baja, es la zona de la Plaza de la Concordia, está rodeada de jardines. El Petit Palaz, que ustedes están viendo, el Gran Palaz, parte de la alta rotonda que comienza justamente en el Arco del Triunfo, termina aquí. Entonces, esta es la zona que nosotros podemos decir el eje turístico. Dos kilómetros para recorrer desde Plaza de la Concordia hasta el Arco del Triunfo, caminando por Jean Célicet. Se los recomiendo, porque justamente es una de esas avenidas imperdibles que tiene París y que van a disfrutar siempre. Hay un pasillo que siempre recomendamos hacer camino desde la Plaza de la Concordia hasta el famoso Arco del Triunfo. Son menos de dos kilómetros. Es el circuito conocido de los Campos Elicios de Champs-Elicet. Se lo reconoce como la avenida más hermosa que tiene el mundo, porque vale la pena recorrerla. Está plagada de tiendas, restaurantes, cafeterías, cines y comercios. Es una zona costosa, pero bien justificada ser la experiencia ya sea de almorzar allí o cenar en sus terrazas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!